La Piñada Gisicis 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 Tampoco en la Jornal La Piñada Gisicis Ya suena... Y que suena como un sistema Esta es la Piñada Gisicis La Piñada Gisicis Ese es una ofrecia De no crecer Pero este es el un interés La Piña Gallística Oficial Comenzamos Muy buenas tardes Muchas gracias por estar con nosotros En el programa número 310 Sí, 310 Doc 310 de La Piña Gallística Buenas tardes Don Silver Buenas tardes Doc Jube Buenas tardes Buenas tardes amigos Gracias por estar con nosotros esta tarde Saludos para Rubén Muñoz Río Frio Farm De Zapopan Jalisco René Lupita Casares Sergio Montoya Toño Solano Ríos Davo Jiménez Saludos para Davo Y para Orquídea Dorantes De Rancho Locotal Evi, saludos Ricardo Mercado Guilevardo Corona Guillermo Mauricio Gerardo Herrera Saludos a toda la mesa Jessy Oregon Gallo Zavala David B Palomo Rancho Ángeles Jessy César José Ortega Gracias Jessy Parte del equipo de La Peña Nos va a hacer favor de traducir ahorita Este Vamos a tener hoy a Kevin No sé si es su apellido Kevin Kevin qué Algo como Kevin no sé qué Así está en su Facebook Pero es el hijo de De Dean Fer Hoy vamos a estar con él Y nos va a hacer favor de ayudar en la traducción En la traducción Este Jessy O César Héctor Vázquez Saludos Jesús Ramos Javier Acosta Saludos de Ciudad Obregón Sonora Catrin Rank Saludos Catrin Saludos No se les olvide Saludos saludos La feria de la Primavera de la Peña Gallística El sábado Va a estar Ya confirmados Participando Sofía En el Zahualcoyo Es Gaprio Julio Igual en Yecapixla Ya me mandó Él va a hacer una tipo Este Rifas Mensualmente Y va a haber premio Para el primero Segundo y tercer lugar Este Más adelante se va a hacer La El flyer O la promoción Ahí en la En la Peña Pero todos los amigos De Cuautla Y alrededor Este Julio De Yecapixla Va a estar participando En esa Ya les llevamos gallos Ahí con Es Gaprio Con Villa Nicolás Romero Ahí en Rancho Zamora Esta semana También se van a llevar Gallos Para David Villafranca En Villa del Carbón ¿Ese es de sábado El próximo? Sí, es de sábado En Villa del Carbón Entonces son varios Los que van a estar Participando ¿Verdad? Todos Casi estado de México En Morelos Sí, Morelos Muy bien Daniel Tejeda Saludos Andrew Lima Alonso Román Dice Jesse César Shackleford O mejor dicho Shackleford Shackleford Mejor se pronuncia Dice Shackleford Ok Muy bien Gracias Luis Ángel Un saludo a toda la mesa Menos a Jube Que no me ha mandado Mi presupuesto ¿A qué? A Luis Ángel A ver Mándame Whatsapp Nuevamente amigo ¿Por dónde me lo mandaste? Acuérdense Que con el COVID Se olvida todo No, pero fuera de cuánto ha sido Cuando se olvida Sí, sí, sí Yo tuve que apuntar Una libreta Y apuntar todo Porque Haga en cuenta De cinco cosas A lo mejor uno se me iba A mí sí me pasó Me pasa Jube Lo atrasadito Luego, luego De repente Hay una cosa Y yo Y sí, sí me olvidan Algunas cosas Sí, pasa un lapse En el que se recupera Ya uno así Sí, luego Cuando, por todo Si mi esposa me dice Que le dé el gasto Se me olvida No se oye De aquí para allá Gerardo Herrera Don Silver ¿Ha combinado tumbadores Con yap? Dicen aquí Sí amigo Hice la prueba Y me gustaron mucho Sacaron la forma Del yap Y la espiga Del tumbador Y son Sí, son buenos Ahora voy a seguir Haciendo pruebas Ahora hay que cruzarlos Para ver Si ligan igual Que los otros Con la misma sangre Para ver si ligan igual Que los tumbadores Y así Hay que irle buscando Un poquito La cruza Carlos Hernández Saludos a Don Silver De parte mía Dice Saludos Carlos Gallerita Marza Saludos desde Nuevo Laredo Jesús Ramos Rubén Hernández Yair G. Díaz Saludos Saludos Rubén Hernández Saludos a todos Isidro Hernández Mucho éxito Al señor Silvestre Carvajal Si va a participar En el Mida América De mi amigo Walter Montes ¿Están apuntados? Sí amigo Primero Dios Sí Vamos a ir con Quinta la Mariana Saludos Inge Vilchis Saludos Oh que padre Felicidades Inge Vilchis Y esto salió En segundo lugar De los cinco ¿De los cinco? ¿De los cinco? Ajá Ah que bueno A Beto le fue Entonces bien Sí Porque el Inge Vilchis Iba apuntando bien Arriba con dos puntos Algo así Creo que llevan Por dos puntos Exactamente El ingeniero Ganó tres derbis No sé cuánto Pero el puntaje De los cinco Ah así ya se acabó Ya ya se acabó Sí La semana pasada Dice que te lo mando Por Whatsapp Y que es de Ensenada Luis Ángel De Ensenada Muy bien José Arruquín Benito Maldonado Las aves que hoy Se llevaron Traían Ya ¿No me sirve? Traían un cuartito Toco Y han salido Buenos Que estaban ahí Arrumbadones Y se los llevaron Los muchachos Había No sé Si hayan sido Los que me enseñó Que era Que eran muy buen cuerpo Eso es Y los hermanos De ellos Siempre hay que seleccionar Siempre siempre No puedes sacar Uno del 100-100 Y eso fue lo que Quedó para jugar Unas cosas chiquitas ¿Verdad? Sí Muy bien José Osorno Saludos amigos Desde Connecticut Felipe Velázquez Kenny Henderson Carlos Marván Desde Texcoco Lomas de Cristo Texcoco ¿Vio el suéder Que se llevaron Para este Coatlán Doc ¿No vio el face? El suéder Ajá Bien buenos Están bien buenos Son de las ángeles de John Pero todavía De los originales Sí, vi dos publicaciones Una de los suéder Precisamente Y la otra Para Coatlán del río Para la cría Se lo llevaron Están bonitos Y buenos Sí, sí, sí Tienen un buen cuerpo Sí, bonitos Los espigas Están muy proporcionados Están muy balanceados También el que ganó Juve Fue el doctor Bueno, un partido Que jugó con las aves Del doctor Francisco Hurtado Ah, sí, sí Ahí en el Ganaron Que ciento y tantos partidos ¿No? Sí, ahorita A ver, ahorita Les buscamos aquí FH Mexicali Perúntanme Granja FH Mexicali Muy bien Saludos al doctor Hurtado Saludos Doc Respondiendo ¿Con qué línea De gallos Ganó el partido El represo La copa Alatar Eran Suéder Batia Con Yellow Leg De Ray Hoskin Dice el doctor Hurtado A ver Ahora fueron Ciento veinticinco Entradas Este fin de semana Se jugó La gran copa Altar Sonora Con ciento veinticinco Entradas Y el partido El represo Salió con la mano En alto Con el triunfo Con gallos De su servidor Mis felicitaciones A todo el equipo Y mi agradecimiento Por seleccionar Mis animales Para jugar En este gran evento Me llena de satisfacción Saber y comprobar Que mis animales Se dan al tú Por tú Contra troncos Y palos gruesos Muy bien Sí, tiene Buenas Saludos Doc Y felicidades Fueron Suéder de Batia Con Yelumnex De Ray Hoskin Fíjense que poca gente Es honesta Como el doctor En decir de quién son Nosotros Pregúntele a cualquier gringo Y va a ver si le dice Si se acuerda A mí no me cayó bien El que Al que le dio Jomper los radios Y que le dijo ¿De dónde provienen Sus radios? No, dice Son mías Yo los hice O sea que no dijo Jomper me dio Los mentales Y ahí Así Así Los gringos No le gusta darle Honor A quien honor Merece Ahí nomás El propio Alejandro Cuevas Saludos El roster Buster Se debe aplicar De manera continua Es como otros productos Cierta cantidad De días Al mes Si quieres O sea Ahí sobre todo Este La limitante Que no es limitante Porque no lo encarece Es el bolsillo Sí Entonces eso se recomienda Para que lo des Sí Pues si el alimento Si vas a cambiar Alimento A más calidad Le puedes dar Un poco Un día sí Un día no Pero si es el mismo Alimento de calidad No al 100 Pues dalo siempre ¿No? Sí Edito Ahorita está haciendo Unas pruebas Con el roster Buster roster Está haciendo unas pruebas Para Enflacar los gallos Los que están pesados Sí Le está dando Un día comida Y un día Exclusivamente Este buster roster Y al siguiente día Le da comida Y luego al siguiente día Buster roster Exclusivamente Este El roster roster Tal cual Sin comida ¿Quiere que funciona así? Porque tiene todas las Pues todos los ingredientes Para una Es una alimentación líquida Vaya Por decirlo Es una alimentación líquida Entonces Me dijo que está haciendo Unas pruebas Para unos gallos Que le dieron Pero que estaban Gorditos Y luego nos va a platicar Cómo le va No sé si vaya a hacer Alguna modificación A lo mejor Le da menos alimento Y eso A ver Pero si lo está Porque lo engordan Por la cantidad Que da uno Mala calidad De mucha cantidad De carbohidratos Y se van para arriba Como el humano Igual Y comer mucho carbohidratos Y no hacemos ejercicio Y comemos A discreción Somos compulsivos Comiendo Pues nos vamos a poner Unos cachetotes Que cuidado Camilo Castro ¿Qué vitaminas Recomienda Para pollos Que no quieren Crecer mucho No es tanto Las vitaminas Sino que tiene Que desparasitar ¿No? Tiene que desparasitar Y va para coxidia Y ahora sí Empezar a meter Buena comida Es completo Como yo No es así De que ya Entras con esto Es que Tienes que complementarlos Muy bien ¿Verdad? Luego a veces Pues sí Como es empezar A desparasitar El tratamiento de coxidia Para que aprovechen Todos los nutrientes Del buen alimento Si traen alguna enfermedad Ahí como micoplasma Y luego el alimento Y a eso pues ya sí le puedes Abonar el roster O el aminoproteín La de aquí don Silver Los de River Pharma Cuando vinieron aquí Y me acuerdo bien Que el médico Que vino a dar La plática Sobre desparasitación Porque fue exclusivamente Sobre desparasitación Dijo cada dos meses Él recomendaba Cada dos meses Pero yo sí conozco Gente que lo hace Este Cada 21 días Bien así Entonces bueno Vale hack Saludos Anthony Ya no contesta Los mensajes Quería mandarle un semental Pero como no contesta No le mando nada Saludos Anthony Daniel Jiménez Perdón Saludos ¿Se puede utilizar Alimento de iniciación De engorda O de pollas ponedoras Para los pollos de combate? Yo creo que Sobre todo De pollas ponedoras Pero pues es que Esto es para Este Es mejor el específico ¿No? El de gallos de pelea Es mejor el específico Saludos Siempre tiene un poquito De más calidad En el alimento ¿Verdad? Sí Es que come menos Entonces está más concentrado Ajá Saludos a la peña Desde Tultitlán Marco Casimiro Tengo todos mis gallos roncos ¿Qué les puedo dar? Pues el efecto En contelenio O amoxilinx Pero a toda la gallera Jake está repetiendo Cada mes Ajá Dicen que ese gallo Y sobre todo en adultos Si les pegó Y está fuerte En micoplasma Dicen que ese gallo Que no canta Algo tiene en la garganta Ajá Ajá Sí Alberto Ordaz Saludos a Don Silver Desde Villa del Carbón Saludos Al médico René Y al médico Júbe Vamos Saludos Acuérdense que con David Villafranca ahí en Villa del Carbone amigo Alberto Ordaz este sábado va a tener este la feria de la primavera va a tener ahí unas 12, 10, 12 aves entre hembras y machos y van a estar dando ahí en la compra de producto van a regalar algunas aves el León de Texcoco da el Caporina de Apiaba Caporina saludos, se puede usar el destete para cerdo o para pollos no es lo recomendable según yo León hace su alimento y les empieza a crecer la trompa y empiezan ay, ay, ya lo hiciste pues ahí publicó también este Francisco que se llevó apenas no más de un mes si, si Efraín Rasura, cuando llegan las aves a Tepic contacten ahí a a Edgar Galindo por favor Monstruo Delgado saludos desde Tijuana Bernardo Sánchez buenas tardes ¿a qué edad recomiendan el primer tratamiento de los pollos preventivo para coccidia? ¿a qué edad jugué? pues bajándolos una semana muy bien al piso y ya empezar a darles sobre todo en lugares pues muy húmedos a lo mejor al segundo día de que los bajen en lugares más fríos es como al mes ¿verdad? más o menos sí como al mes mes y medio y la otra si ustedes vacunaron con coccidia van a tener mucho menos problemas cuando los bajen entonces a lo mejor ahí habría que valorar si darles o no darles muy bien sí es que el doctor Efraín Rasura es que Edgar es el que se encarga de esto no sabemos este si lo va a hacer o no lo va a hacer ¿va a ser qué el doctor Rasura? no es que él está en Nayarit y Edgar Galindo es nuestro distribuidor en Nayarit entonces dice que allá cuando van a llegar aves le digo que no no sabemos yo le mandé una una gallina al doctor Rasura allá se trata saludos para placas y anillos esgabio Edgar Pedrosa saludos saludos invítame otra vez al señor Francisco Burgos claro que sí ¿cómo está Francisco? ¿vuelve bien? bien ahí anda apenas le le llevé una yarda de borregos ¿ah sí? cuatro imágenes y el macho que quiere ahí criarlos para ¿tú tienes borregos? sí una una manadita ¿boer? ¿sienes? no esos son chivos no yo tengo su folga son chivos los borregos son chivos son chivos chavallama saludos ¿cuál es el su folga? es este el cara el borrego alto cara negra pero la lana hasta atrás de las orejas y patas descubiertas y algunos la panza la tienen descubierta y de orejas largas sobre todo ¿y qué tal para clima caliente pues no yo creo que cruz a fuerza para un peli güey fíjese que una vez en una engorda me echaron una borrega por macho y era una peli güey y dije bueno pues ya la voy a dejar y se empezó a cruzar con los machos su folga y me gusta más la cruza en peli que en puro y en los de Jalisco hicieron esa raza peli no más que ahí cruzaron el catari que es de pelo peli güey y su folga y yo nomás le hice con peli güey y su folga y muy buenas las borregas porque paren más son igual de grandes tú ya fuiste de los águienes que es un tri güey si te harás sus tres aves Efraín Rasura dice don Silver muy contento saludos a don Silvio muy contento con las aves que me mandó radios y kersos gracias saludos de Zocotlán Jalisco Armando Vásquez chaval llamas buenas tardes dicen dicen doc le había platicado la vez pasada que andaba un cuate en su aplanadora aplanando las calles es la que aplanan en eso pasa una gallina no se fijó que la aplasta le pasó encima la aplanadora le pasó encima la aplanadora la gallina una gallina de ser no una gallina normal pero vas a ver pasó la aplanadora y se levanta la gallina y dice este es gallo no chingadera ahí si sintió el peso le echaba puros kikiri este si es gallo no fregado a ver Luis Martínez Don Silver dice que le puede decir de los gallos del señor James Silvestre ay amigos son son gallos finos finos que te pueden servir mucho mucho son sangres haches parece que se originaron estoy muy seguro pero parece que de Harold Brown que tuvo muy buenas aves y él tiene cuando vino a México ganó dos inters con gallos haches hasta ahí hasta hizo un escrito del doctor cornejo felicitándolo y platicando sabes que aves están mansitas gallos mansitos mansitos así de exageradamente mansitos que es lo padre de un ave y ganó y ganó muy bien los traía limpios ahora creo que ya tiene algo de cruz pero los trajo limpios y sí le fue bien yo he visto así como es en haches y giros pero los giros se ve que les ha metido algo de haches los lomitos rojos y el ojo un poco negro ya más de haches ¿verdad? de giro un octavito a lo mejor pero sí tiene muy buenas aves amigo no son muy baratos pero son muy buenos sí son caros sí apenas me dijeron en cuánto está dije ah caray este Héctor Karim ha comprado él tiene dos tríos sí con algún amigo se juntaron y entonces compraron el trío porque dice que sí no está bien sí no pero sí son buenos sí sí aportan cosas buenas sí son buenos saludos desde Washington Germán Gregorio Julio Salgado saludos para Romina y Génesis saludos Romina y Génesis saludos Peter P.G. dice que quién fue el señor Lili si le dicen quién fue el señor Lili Lili fue el dueño del partido Amialco Querétaro amigo una persona que en paz descanse mucho muy conocedor de gallos más que nada conocedor de gallos y muy buen jugador hizo mucho en los gallos fue en uno de los partidos durísimos fue el primero que metió los gallos de Jomper aquí a México por recomendación de Huelo Gutiérrez se hicieron buenos amigos pasó mucho muy buenas aves compitió con los mejores partidos de la república y le fue muy bien era de los partidos a vencer amigo él fue el señor Alfredo Rodríguez y le decían Lili y le decían ¿por qué le decían Lili? porque me platicó Aurelio y no sé si sea cierto que este que lo tiró un burro cayó y se le aplastó aquí se le sumió algo así cayó en una piedra y le aplastó y que como que dejó de hablar y nomás decía Lili 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 saludos para el médico David para Yacel Celis saludos para Gustavo Sánchez saludos Gustavo saludos Miguel Ángel Nava saludos desde Whisky Lucan muy bien para allá se fueron las aves para Whisky Lucan y don Gonzalo con el amigo José Lander con don Gonzalo Monroy era el yerno de don Reyes García que era de los más ricos grandes ganaderos veracruzanos que tenía animales en toda la república y creo que fuera de la república el suegro el suegro que era don Reyes García y don Gonzalo se casó con una de sus hijas y a don Gonzalo le pasaba gallo Lili porque John Perno le vendía a todos John Perno se traía todo Lili le vendía a él y a Lili a los que no jugaban contra él a John Perno le gustaba que jugaran los animales en contra de ellos entonces yo creo que lo habló con Lili me imagino y se lo respetó porque nada más Lili le daba a don Gonzalo al Calentano al doctor Pizá le daba varios partidos que jugaban en primera división que jamás jugaban contra Amelco Amelco estaba unos agarrones con Pedro Prandini con ellos se daba unos agarrones con el Cuyo de Guadalajara y tenía sus negocios ahí en Tijuana y con no, no, no se daba con los más duros iba mucho a jugar a Guadalajara Alfredo que en paz descanse al estar jugando gallitos allá habrá un video porque no me puedo imaginar como el soltador le estaba agarre y agarre la navaja se permitió pero hay algún video quisiera ver como es eso de que le están ahí agarre y agarre la navaja no los cortaban los gallos no, pues todos lo hacíamos así no desde el encuentro le doyas para allá pues es la venida del soltador y te digo y la agarra a uno pero se hace te digo agarra la navaja y no nomás es tocarla se hace así rápido se le hace así pero el gallo estaba ahí y usted le metía la mano sí para el gallo le tocado la navaja le hace así para ver que el filo esté bien que esté la punta se hace así no es nomás picarle así se hace así se hace con los 30 así rápido es así y pum levantabas tu gallo no traigo navaja porque le notabas que o el filo bien chueco o se permitía o sin punta o la punta chueca y este yo me acuerdo de haber visto eso que dice a Lalo la reñaga sí todo lo hacíamos en ese tiempo sí y ahí gritaban como ahora échalo échalo y que tócala 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 la navaja tócala es lo que hacían desde el palenque a mí no me tocó ver esto don Silvier es decir es que tú eres de Pachispa yo fui a los gallos ya cuando fui a los palenques eso fue como en el 2008 no de Pachispa acá eso antes eso yo fui a Trucu-Tru con todos los Trucu-Tru como tú más llegabas ahí donde para llegar pum pero eso como en caña lo quitaran así hijo yo de años soy bien malo pero después empezaron los reglamentos a cambiar yo una vez hasta me peleé ahí está hay un cuate que estaba jalándome el guy le dije no me lo jales mira te lo voy a ganar y te voy a poner además tus regadas vamos a poner este que agarro que se la gane y que le pongo regadas quizás se la cumpliste no se ven de los corredores le doy más no se armaba cada cosa antes que pena la hora que se ponen a pensar la tela si mirenlos Tintán de esa época es joven que buena era para bailar Tintán vean los pies de este joven ese cuate era un actorazo el de Tintán bailarín cantador poeta estaba bueno ah y esta también para que la veas después la ves tú esta pelea es bonísica Hagrid contra Tommy Hertz la cobra de Detroit era el Tommy Hertz de acaba de fallecer Tommy no el Hagrid Marvin Hagrid 66 años en las César Palace de las Vigas esas eran peleas daba durisísimo la cobra pero no aguantaba si le pegaban se caía quien el amarillo no el el Tommy Hertz ahí se daban durísimo ese cuate noqueó a muchos fue el que noqueó a Pipino Cuevas que era campeón nomás uno le dio entrando 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 si nomás así se le dio uno nada más y Pipino le hizo así un callón bueno pues vamos y hasta mañana buenas noches vio todos los negros y decía me voy a dormir un saludo para nuestro amigo Don Silvestre de Héctor y Polo de Tepic ah Polo Polo es mi cuate siempre me manda bonitos mensajes todos los días mi buen Polo te lo agradezco mucho siempre los comparto con mis amigos mi buen Polo lo que mandas siempre lo comparto y a Héctor saludos dice Eddie que hagamos una parada de ese video nosotros tres lo vamos a preparar el que si le podría hacer es Renesín y el jugo el peroso yo que cago ahí usted es bueno para la música Don Silvestre dicen que la traigo por dentro que opina Don Silvestre del Canelo dicen Eric Torres saludos desde Chicago nos van a salir de mi estado que dice que dice que dice que del Canelo que opina del Canelo dicen pues no sé porque no lo quieren hay gente que será que porque le pegó a los hijos de Julio César Chávez yo creo que su pecado fue haber estado en Televisa o algo o porque le pegó a los hijos de Julio César pero es un como empezaba era noqueador desde el principio ahora ya lo hicieron boxear ya lo hicieron más técnico y pega muy duro es un chavo bien disciplinado lo que no tienen muchos él siempre está entrenando véanlo el cuerpo que tiene es buen deportista a muchos de los de los boxeadores vean los locos no pelean y ya están como palomitas de maíz y imagínense lo que forzan el organismo para llegar otra vez a su cuerpo con todo y nutriólogos y todo ese esfuerzo y el Canelo siempre está siempre está bien físicamente siempre siempre además se ha puesto con gente mucho más alta que él y de pegue durísimo yo sé que él tiene pegue como de peso completo creo yo se ha puesto con ellos y entrena con pesos completos para aguantar el golpe es uno de los atletas como le repito existió también por ejemplo el Toluco López que fue ídolo y el error de él fue por ejemplo estaba él y Medel Medel era muy boxeador era un buen boxeador no fue al campeonato como que se achicaba se achicaba fue con Eder Joffre a pelear a Brasil y le ganó Eder Joffre por un golpe también así como que se espantaba cuando le daban duro pero noqueó al Toluco gacho y fue su su perdición que nadie lo quiso nunca y siendo un muy buen boxeador muy bien no era no tenía el carisma porque le pegó al Toluco acá a lo mejor yo no sé si fue por eso o por cualquier otra cosa algún boxeador que no les gustó muy bien ahorita vamos a ver ahí está hello 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 estamos ahí están ahorita qué tal buenas buenas tardes cómo están buenas tardes un saludarte gracias por ayudarnos nuevamente un saludo para Kevin hey Kevin you says good evening how you doing today I'm doing good how are y'all good good si se escucha bien si you know what oh I'm just gonna check the audio real quick see if we can hear each other good can you hear me I have a little issues hey Glenn you got a bluetooth speaker está bien pues agradecerle este Cesar agradecerle que a ti y a él que que haya aceptado la invitación a la peña de ispicha they want to thank you for giving your time for the show a ti son por no 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 o en alguna habitación no hay muy buena señal ahí en la casa de Kevin, dice Berta del Carmen Aguirre saludos saludos desde Nayarit ¿cómo ha estado? yo bien, yo bien, ¿ustedes? también, gracias ¿qué dicen los clares? ¿por qué te gustan los clares? ahí andan, pues muy efectivos ¿sí? ¿con qué los cruzas? ¿con cabeza redonda o hatch? ¿con cuál te gusta más, César? ¿perdón? ¿con qué te gusta más, con cabeza redonda o con hatch? sí, con cabeza redonda ¿y metes el macho claret? los dos mejor macho claret ahí it goes muy bien muy bien, ¿y metes el roundhead que tienes es que Brunner? Brunner pero ha metido de otros también no, Brunner listo muy bien ya Aldo Rodríguez dice que te preguntemos, César si todavía tienes gallos sea o algo así o sueder no sé qué quiere sueder ¿sueder? que si todavía tienes ahorita sueder en línea para venta no, tal vez un pollo pero no casi ya ya acabamos las ventas muy bien ya cría, sueder, radio, albany, roundhead ¿qué otro? albany no sueder, kelso, radio, hat y claret y el claret, ¿verdad? ah, si muy bien ¿y como cuántos crías por temporada? ah, como unos 200 a 300 muy bien pues a ver si nos escucha bien él está en Oklahoma, ¿verdad César? no, creo que está en Arkansas ah, en Arkansas ya ¿es el único hijo de Dink? no, no, tiene yo creo que tiene dos dos o tres ¿y todos les gustan los gallos? no pero este no este es como no sé cómo se dice ¿adultado? es como ah, vaya le cayó ahora a su casa y ya después se hizo hijo pues como hijo sí, adoptado ajá muy bien ok ¿puedes oírnos, Kevin? puedo oírte ahora ok ok, vamos a empezar ¿dónde estás ubicado en los Estados Unidos? estoy ubicado en Arkansas sí, está en Arkansas en Arkansas, muy bien este ¿por qué le gustó ese estado? ¿por qué le gustó ese estado para crearnos? comenta Juve ¿por qué le gustó ese estado para crearnos ahí? bueno, a lot of it had to do with I found a farm that was suitable for me also at the time my parents only lived about an hour and a half away so, you know it helped me out when I first started it was just a good location it had a couple barns which would help me out and, you know money was tight when I first started and so I got a good deal and it was set up for chickens you know that I could use ok so, dice que en principio pues, estaba granja ya estaba como lista para poner animales y en ese en ese tiempo su madre y su padre estaba como hora hora y media donde está ahorita por eso decidió a comprar ese rancho y en ese tiempo no tenía mucho dinero y con eso sí ahí donde está ahorita pudo comprar el rancho ¿desde cuándo o desde qué edad o desde hace cuántos años le gusta la crianza de aves? ¿a qué edad has empezado tomando la atención a los pocos o cuánto has estado bebiendo los pocos bueno yo he estado con los pocos toda la vida probablemente no tomando una atención a los pocos hasta me en el cuarto o fifth grade y que era porque era gentil y podía mess con 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 entonces yo would say probably around 12 es cuando I really got interested y de of course once I got old enough to about 13 or so I could borrow the truck and we had a couple of pits that were within five miles of the house that I could go to on Fridays and Sundays and but even then I think I think I was more into the funner aspects of it I wasn't no breeder I just liked all the fun stuff what did you say you want to be like a breeder you started liking them that was probably towards the in the high school when I got a little older I got more into actually you know trying to keep the blood lines and you know that's that's the fun part is trying to improve you know that keeps it fun for me is that you always think that you can make something good just a little better at least that's what you're open and I found a real interest in it about that time so this day after his college he started growing and maintaining aves and that he liked that time now I was you know dad was doing most of it so I was really just mirroring him kind of watching to see how he did it and you know it stuff okay so dice que pues a la misma vez pues todo ese tiempo estaba ahí con su padre y estaba ayudando y cada entonces estaba mirando como se iban las cosas y ahí ayudaba él al decir su padre habla de Dink si es su padre muy bien considera que es fácil crear aves de calidad en base a todo el conocimiento que él desarrolló en todo ese tiempo do you consider raising and breeding is a lot easier now that with all the knowledge that you brought up with your dad do you find it made it a lot easier oh yeah and it saved me a lot of money too because people don't realize this there's a lot of things that on paper when you think about it you really think are going to work and then when you actually try to do it you realize you know it doesn't but yeah I mean of course it helped me because I went to work for him when I was 12 you know I like motorcycles and four wheelers I needed money and so I went to work for him but yeah I mean all them years of you know being with him and seeing what did and what doesn't work what lines are you currently breeding well as far as that I got sweater kelso albany grays I keep some flurry eyes as well some hatch a little bit of round head and I'm you know but I'm actually getting a lot of calls for the hatch so I'm going to read a few more of them this year but that's my main ones and I'm trying not to get too deep in too many because you know that's to maintain that many lines is already a lot of work I've also got the JV Blacks too that I just recently got a couple years ago that I've been really happy with black and a little 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 it doesn't have much 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 little because it's much to maintain it it's very difficult to maintain so it yeah he said he has little head long also with those head long do you the seal that you you find in all events do you think using that little bit of rounded blood can substitute that one as for like an acil instead of using an acil like you know all these breeders are trying to make these process with acil how do you see that I guess it depends on the round head I mean but it also depends on the acils you got too I guess I left them out because I don't advertise them but I do have a few acil I didn't breed any last year and I just got them the year before off Dean and then I got some off of another guy down in South Texas there's a big market for but I wanted to get my hands on a few and see what I thought before I went to letting them go round heads are really good they make good crosses I mean but like I tell you a lot of it it's going to depend on where you get your blood from and then how you cross them and take care of if you don't take care of them you ain't gonna do nothing yeah hay algunas anteriormente buscaban ponerle el asil que casi no se notara ahora hay gente que comenta que hay que ponerle mitad y mitad porque buscas que se note esas características del asil osea que realmente no le quites ese tipo de juego que te va a aportar el asil el que piensa osea mucha gente dice que lo juegue que bueno que los que participe 50 y 50 a medias they're asking so before it was it was more of a trend to maybe breed the asils but that you didn't see the blood that was in them in the cross and now a lot of people they say oh you gotta breed them half and half and you gotta make sure you see the asil infusion how do you feel about that I mean I don't know if it works for them I mean like I said I don't do a lot with asils I got some and I'm I'm doing it but you know I mean it just kind of comes I don't know I'm like I said I'm really not the biggest asil breeder I mean I liked them when I was a kid I liked a lot of different things than when I was younger I mean I'm kind of a sweater calce of Albany guy to be honest that's what I like yeah I don't know there's way better readers on the AC that can answer that dice que no pues no tiene mucha experiencia pero lo que importa va a ser el resultado como como es el resultado si no hay resultado pues la verdad que pues más depende en eso muy bien que tipo de cruzas de las aves que el cría recomienda para los eventos deportivos acá en México what type of process do you recommend for the Mexico market we get they've done very well over there with sweater tail soles sweater Albany and gray sweaters have been very good I mean I can you can pretty much sell any of the sweater grays you can go half and half or three quarter sweater quarter gray and everybody been very happy with them of course the kind of may put everybody on the nap yeah and then the Albany grays I think are just good they just they get they get a little funnier color you know that dark over the gray they get more of a like a mustard color yeah okay so dice que los más lo que más recomienda son los suéter calcio los suéter Albany y suéter con giro los suéter con giro a mitad o tres cuartos suéter un cuarto giro dice que también ellos han cruzado suéter con con flary que es el giro copetón que es lo que suéter le va a aportar a la cruza o por que lo recomienda tanta dice Juve que casi todas nos está comentando suéter que que le aporta al suéter este a todas las cruzas que él que él hace con estos los los I'd like to see some of mine get maybe a little bit more defense. But, I mean, you're not holding them back. I mean, they're coming. Good or bad, they're going. And they'll do that. But they add a lot to station. And I'll say Dink did a bad thing. He did a very good job of locking them jeans in because you can pretty much cross them on anything and you're guaranteed to get at least medium station to medium tall. So, I mean, I would say that that was hell being one of the best things about it. Dice que aporta mucho estatura o la conformación de los animales y que, pues, tira muchos patas y son muy agresivos. Él, más o menos en, ¿qué? 2002, por ahí así, fue cuando vino la persona que usted conoce con gallos de carros, ¿cómo se llama? Los adobes. Ah, Jorge. ¿Has sido por ese año, por el 2000? Hijo, no me acuerdo. Más o menos por el 2000. Él ya, ya le, ya creaba, ya le gustaba la crianza en el año 2000. Los mil. Say in the year 2000, were you already breeding chicken? Yeah, I started in 99. I mean, that's when I bought this farm and I started doing it on my own. Okay. For the most part. Dice que sí, que en el 1999 es cuando compró esa grata y ya comenzó él. No, that's not right. No? In 99, Dink and Bonnie, my parents, because I just bought this farm, they actually, they bred and hatched them for me. That year. The following year is when I did it, which would have been 2000, would have been my first year to start. All completely on my own. Dice que pues en 1999 él compró el rancho, pero que todavía lo sacó el Dink, pero ya para el 2000 ya él, ya él propio, ya manejaba el rancho y ya sacó sus propios rías ahí. Le comento esto porque se dice que en esa época los sueders les faltaba, eran muy rápidos y voladores, pero les faltaba rematar. ¿Qué han hecho ellos para quitar ese? Carencia. Pues esa carencia, sí. Okay, well, they say like back in that time, around that time frame, 99, 2000, a lot of the sueders, they'll be like really good in the air, but on the ground, they wouldn't be as great that they needed, you know, a little bit of work on there. What has changed from there, from that time to now, you know, to be able to, you know, help that? I don't know. I guess there's more selective breeding. I mean, I never realized, I never noticed any problems. I mean, maybe some people did or something, but they think ours were like that or just sweaters in general. No, I think in general, I think a lot of them that were seen over there in that time, he was mentioning a different breeder, but just in general, I believe. I don't know. I mean, like I said, I got all my sweater blood from dad and I know he don't mad nothing, because we each got like 50 bird pins, so we're able to network it out. So I ain't really got an answer for that. We've just been doing our best to do what people like. I've got a lot of guys that I have that buy birds every year and then, you know, and I always tell them, look, you come across something that's phenomenal, you know, give me the mark, let me know, you know, if you buy a couple and you just say, hey, these are super and then your dancer better tell me it ain't go good because I'll get rid of them. But I don't know. I guess it's just been more of a, maybe it just has to do with the style that was going, you know, because you get, by the time everybody is going to raise a bunch of ace hills, somebody is going to figure out how to breathe to drop a woman and it's, it's a circle. I don't know. Dice que realmente I don't got an answer. Realmente ellos no han tenido ese problema que puede ser nomás en selección porque he cambiado en los años selección más a, pues, gallos más completos. Pero dice que realmente ellos no han notado eso en las sangres que ellos crían. Ah, muy bien. Este, los albanes que él cría tiene, son amarillos o retintos? Your albanes, are they light or dark? Dark. Yeah, son retintos. Y, eh, tienen alguna característica parecida de juego a los suéter o son, o qué estilo de juego tienen? As far as their style on the albanes, are they similar to the suéter or what are they? What kind of style? I'm going to say that the albanes will naturally go up a little better. They're going to go up a little better. and they're, they're, they're good on the ground too, a lot of power probably, maybe not quite as fast, but, but they're, but most of mine, one thing I do notice is they definitely go up better. if you like that, if you like them to go up, they'll do it. Dicen que, um, quiebran un poco mejor que los sweaters, los albanes, y son un poco mejor en el suelo, no, no tan rápidos como los sweaters, pero un poco más, más fuerza. Muy bien, por aquí nos preguntaban, que, sus quelsos, ah, bueno, sus quelsos, este, don Silver nos dice que sus quelsos, que tipo de quelsos tiene, o como son, y que estilo de juego tienen. Can you talk a little bit about your, uh, quelsos lines, like, what kind of quelsos they are, and what kind of style they have? Yeah, the quelsos, I've got the brownie quelsos, and then I've got, which are also, one combo related, but they're the golden quelsos, they basically look like a really pretty sweater, maybe even better color than most sweaters, more limiting, and, uh, and they're going to be a lot lighter though, they're both white leg, I got a few yellow leg lines, one, really, one or two, but I don't raise a lot of them, most people want the, uh, the white leg quelsos, because that's what we're known for, uh, the brownies are, I gotta say that they're about lighter to sweaters, I mean, they're, they're coming, okay, not much defense, I don't think in mine, I mean, if you want to hold them back, good luck, they're coming, Dice que he crie the brownies, que hay unos que vienen retintos, así como se dice el nombre brownie, y otros que son más limonados, los dos son patas blancas, hay unos que salen patas amarillas, que sí tienen una línea de las patas amarillas, pero criean más de las patas blancas, dice en estilo están parecidos con los sweaters, muy agresivos, y muchas patas. Si uno adquiere unos quelsos, ¿qué recomendación nos da para conservar esa línea que él nos vendió? Digo, a lo mejor lo mejor para él va a ser que volvamos a refrescar con líneas de él, ¿no? Pero ¿qué recomendación le da un creador que adquiere con él para tratar de conservar sus líneas y no echarlas a perder? Si si un customer buys castles ¿cómo recommend que lo mantener la línea? Well, lo que tienen es mantener los yo no realmente no es el hombre tan así ¿no? So, usually, I see a lot of guys that want to buy them and cross into theirs, either to add confirmation of that. But, I mean, it kind of just depends on what they're working with. You buy the pullets and stuff, and then you can maintain them that way. Like I said, most of ours have been very well, the genes are pretty well locked in. So, you know, they always say that the inbreeding, you know, brother, sister, father, daughter will lock the genes in. I don't do that because, but, you know, by the time I got them off, they were already locked. I mean, so, I just, I keep mine, I try not to go more than cousin, but, or uncle, the niece. And that's the way I do it. Usually, I can try to go send me cousin or something. If you start inbreeding real tight, that's when you're going to start, I mean, that's when a chicken's going to show anything that's ever been in it. You know, they say you double the good and you triple the bad, but that's not a bad thing if you got 90% good. I mean, that ain't a bad thing if you double it, you know, but, you know, yeah, you just got to be kind of careful when you start doing it too much. Then they start coming smaller, then you'll start getting a little health issues. So, like I said, I keep enough brewpans and enough different lines that I can slowly put in and pull back out. So, like I said, I don't know. I don't know. But I'll say this too. Don't be scared to add new blood if you can get good blood. If you get good blood, I mean, but you always got to evaluate it and evaluate it tough because you don't want to – If you do decide to add something into them, consider your first year with it a test year and you run through it tight and hard. You make it sure because you don't want it – if something does come out and you find out that what you added ain't that good, you want to be able to go through there and eliminate it before it gets out or gets put into anything else. But, you know, from time to time, I get – eventually people are going to – you're going to have to add something. But you always – you know, you want to – you want to bet it really good before you do. Thank you. Si es que lo quiere hacer uno. Este, no sé si se me pasó apuntar. No sé si él tiene Hatch, patas verdes. Porque, bueno, se dice que en toda gallera no debe faltar un Hatch, patas verdes. No me acuerdo si él tiene. Parece ser que él. Sí. ¿Sí? ¿The Hatch you have their Greenlegged? Yes. Si, que tiene Hatch, patas verdes. ¿Y ese cómo lo usa o con qué lo cruza con sus otras líneas? ¿Y ese cómo lo cruza con sus líneas? ¿Y ese cómo lo cruza con sus líneas? ¿Y ese cómo lo cruza con sus líneas? Y después sacó unos con Chelsea y eran buenos Sacó unos con tiros y eran más o menos no tan buenos Ya no sacó con eso Pero de repente aquí en los últimos ya le pidan mucho hatch Dice que vendía unos que estaban en línea Y aquí a otras personas les gustaba mucho y ahorita ya va a comenzar a crear más ¿En porcentaje el mercado de Estados Unidos es más para Filipinas o más para México? ¿En qué porcentajes va más o menos? As far as your market, percentage-wise, how much goes to Mexico and how much goes to the Philippines? No Okay, well I don't really know because I haven't really shipped directly to the Philippines in a long time But I shipped to a lot of Filipinos and a lot of Mexicans in California So, actually that's, you know, once they leave, I don't, they go I'm going to take that back I'm going to say a third goes straight to Mexico And then probably almost two-thirds go to California For the Mexicans and Filipinos And from there, where they stand on my Okay, dice que un tercio directo van a México Y los otros dos tercios que van a Mexicanos y Filipinos, pero en California So, él no sabe si van a México, ya después de ahí, no, si van a México o si van a Filipinas de ahí Sí, sí Este, a grandes rasgos o si nos puede dar en forma más detallada, como él guste ¿Cómo hace más o menos la crianza? ¿Cada cuándo mete huevo en cubar? ¿Los tiene en creadora o luego, luego en piso? ¿Vacunaciones? A ver si le puedes preguntar They want to go over your, like, your raising program Like, when do you start, you know, incubating eggs Like, how often you, you know, you incubate it And then what do you do when you take them out of the incubator And, you know, how long their range and all that All right, well, I'll check I'm a little behind this year from what I usually am Normally by now, in about a week, I would be marking my purpose About the, about the third week of March or middle of March Is usually when I start marching my first batch The snowstorm and ice storm and all the torrential rains slowed me up So Okay, dice que ahorita está un poco tardeado porque las tormentas que estaban Pero ya dice que en estas fechas o la tercera semana de marzo Ya está, ya está sacando los primeros Now, I set, I try to set every six days And the reason I do that is because I, I set every 19th day And we leave ours in an extra day Okay, that gives me two, that gives me the Sorry about that, got a call That gives me My, my, I got stuff popping up on my screen All right So if I set every six days, what that does Is that gives me two days to clean my trays And my hatchers Before I have to reset Okay Okay, so I, so I set every six days That way I got one day to mark And then I got a full day in between Having to, to hatch The clean trays and stuff Dice que cada seis días es cuando metan cubat Cada seis días Y los deja por 22 días Y eso, haciéndolo cada seis días Le da dos días para Limpiar la incubadora, la lanzadora Antes de meter la otra Otra carga Los deja la otra carga de huevos All right And before I put them in the incubator I use Tectro Where it's a disinfectant In warm water And I put them in the trays I've got a tub that I'll dip the eggs in And pull them out And what that does is that That kills any bacterias or viruses on the eggs Y dice que antes de meter los, los huevos a incubar Le pone una solución de agua tibia Con un desinfectante que se llama Tectro Para desinfectar los huevos All right Then When I move them to the hatcher Like I said, I leave them in an extra day As soon as I take them out I go through The first thing you do is you mark Then I vaccinate for merits And then I take them to indoor brooders Now I don't have the staff The Mexican staff brooders Which You know, a lot of other people have What I've got are four by four brooders That I put them on Paper towels For the first four days Okay, so dice que A los 22 días Los saca de la nacedora Los marca Y les pone la vacuna del mare Y ya después los pone una criadora Afuera At three days old Three to a week I will vaccinate them With pre-on vaccine For coccidiosis Okay And I feed them a lot of boiled eggs Okay, so dice que Los mantienen en papel Cuatro días And you said the third day You vaccinate them You can do it day one The stuff I do You can do it from day one Up to three weeks Don't go over three weeks Don't vaccinate them after And back Tell them Don't even vaccinate them After two weeks with it If you're going to do the spray on Or put it on their feed And you do it at day three That's the best one Is that one day old You put it in the still water You just spray them I just spray them down with it Dice El día tres Ya mete la vacuna del Coccidias El día tres Y este Nomás Los sprayan los animalitos En el día tres And they say That three weeks You take them out Three to four weeks When I can sex them Then I'll go through And I'll get rid of the bullets And stuff that I don't want And then I'll take them To outdoor brooders Ok Y dice Y dice ya Los tres A cuatro semanas Los saca De esas criadoras Y Y ya Sacrificifica Cualquier Apoya Que no va a ocupar Y los Meten Otras criadoras Que son Más afuera ¿Qué vacunas Aplica Ok As far as Vaccinations That's the only ones You give The Marek In the Marek In the Cux Cux That's all I've had problems With I ain't Ever had So I'm a believer I don't want To Introduce Anything To it Because a lot Of it Slide back But yes Dice que Son los Unicas Que utiliza Porque I do Pox Later But You know You gotta Wait They don't Do the One day Or the Three week You gotta Wait Six weeks Ok Que utiliza Marek La Pacoxidia Y Al último Para La Viruela Porque Son las Unicas Que He Tenido Problemas Ahí En su Area Y Ya Cuando Los va A liberar Después Da Algún Tratamiento Desparasita O Da Algún Tratamiento Preventivo O Nada Más El Alimento Before You say You Release To The Range Do You Give Them Any Type Of Treatment Or Any Any Worming Or Anything Like That Oh Yeah That Starts Right Off the Back I Mean We're Running Vitamins Non-stop Before I Take Them Out Doors Because Like I Said I Usually Like to Spray Behind My Chicks At One At One Day Up To Two Weeks Two Weeks Because The Vaccine Is Expensive And It Does A Thousand Chicks Well So What I Do Is I'll Do The Two Week The One Week And The One Day All At One Time That Way Because I Think It's Like 40 To 70 Bucks A Body And So I Just Mix It All Up And I'll Do All The Baby Chicks At Once Then You Gotta Let That Run Through Because They Gotta Get Them Oyst In Them Which Is What Gives Them The Immunity They Gotta Catch It In Order To Get Immunity And Then I'll Start Running And I'll Run Warmer And Before I Put Them Out At Three Weeks Old I Lightly Spray Them With A Parametrin To Keep Mites Off For Lightly So Dice Que Que Cuando Las Tienen Las Tienen Las Vitaminas Con Electrolitos Pues Coren Las Vacunas Did You Say You Warm Them Too Or Not For The First Three Weeks I Don't Worm Them In I Start Worming Once They Get Out On The Ground Because That's When They're Going To Be Exposed To Any Worm Okay You Know Because I Keep Them On After After The Fifth Day I Take Up The Paper Four To Five Days I Take Up Paper Tiles Then They Go Straight On To Pine Shafes Not Cedar Pine Shafes And You Keep Them Fresh So They're Not Really Exposed To Worms Until They Get Up Outside On The Ground They Get To Beetles Worms Bug That's Where They Catch The Worms Or On Ground You Know Where Hens Have Been But Until Then At The First Three Week They Haven't Been Exposed To That They Just Been Exposed To What I Exposed Them To That's The Reason I Do The Coccidioses Right Before I Put Them Out This Is A Preventive Because I Introduce That On Purpose While They Young And They Got Immunity From Their Still From The Egg Mug Dice Que No Desparacita Antes Que Lo Suelta Porque Nomás Están En En Acerin Todo El Tiempo Y No Están Puestos Mucho A Los Parasitos Y Dice Que Si Da Un Preventivo De Coccidia También Antes De Soltarlos Y También Les Un Producto Que Lama Permetrin Que Es Para Los Piojos O Los Acaros Antes De Mesplaya Eso Cría Pollos Y Pollas Juntos Y Lo Recomienda Así Juntos O Separados Do Arrange Them Together Like Stags Stags And Pull It Together Or Yes Yeah You Recommend That Way Or Any Other Way Or That That's What You Do That's What I Do It Now I've Got Chain Ranks And I've Got I Got It Running Through The Woods And What We Do We Make Big Baby Yards Right Through The Woods And Then I've Got Cane Link Fence Running All The Way Through With Two Hot Wires On The Top And One Or Two Around The Bottom Of Course That's Not Going to Keep Everything Out But It Helps And I Start And And Once They Get So Old They're Going To Fly Out I Keep Them Together Now I've Seen Some Guys That Do Really Good And I'd Like To Try I Just Haven't Got Around To Being Able To Do It Now They're Using The Nets Like They Do In The Philippines I Don't Know Y'all Seen They Got The Big Fish Net Looking Things And They Do Pretty Good Like Semper You Mean But I Don't Do It Because You Know It Takes Up A Lot Of Room And I Just So I Just Do Like Dad Does I Mean We Cut Big Trails Right Through The Woods Run Fence Chainlink Fence And I Keep Them In There Okay We Yeah We Call The Jungle Dice Que Trae En Los En Los Tres Vestos Juntos Que Dice Que Hay Otra Personas Que Pueden Hacernos Así Porque Usan Como Reds Así Como Las Filipinas Donde Tienen Separado Todo Pero Dice Que Tal Vez Una Vez Si Se Puede Dice Que Como Trae El Bosque Que Es Un Poco Más Difícil Pero Él Tiene Todos Juntos Todos Fuertos Muy Muy Cuántos Nos Dice Don Silver Que Como Cuántas Aves Quería Hacernos 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 close to 800 maybe a little more but then you know then i call you gotta call them back you know so i mean i know you're paying probably 850 probably 850 but then you know i'll call them back at least 10 percent right off the factor but they're doing that as you're paying them then after your panel you go through you recall and and stuff there ain't no need to be so you average about 800 or are you saying no uh this year i did i averaged that just but i would say on average i tried i tried to aim for 650 700 and and then that gives me five to six hundred okay but i mean i've got 800 and some pans and i've got over 200 rows and 50 brood pants but you know you started getting up there it starts to become a lot lot more work you know we and it's hard you know enough for a couple people to to do that we don't have you know dice que tiene como 800 jaulas y 200 calzas pero no no trata de llenarlos todo porque es es mucho trabajo y no hay mucha ayuda a partir de que mes del año la gente puede contactar lo puede visitar lo no si te acepte visitas a partir de que que tapa del año around what time of year do you like start selling you know brewfowl and you know maybe do you take visitors i do i take visitors uh i didn't start this year until about the middle of december i don't start i don't start my hatching like a lot of guys see a lot of guys because there's a lot of people that want to buy in october and i don't know why i guess because they think all the good ones are gone but see i didn't i didn't sell any trios or nothing that were raised from this year now i had some cox and stuff that i held over that i sold her but as far as like if i hatch what i hatch this year probably won't be available until around december december yeah that that's because i do it natural i let them i don't put too many i don't put the lights on them because there's a problem with that you start putting lights on them when you start hashing in november they look really good in october and everybody buys them and then they all bitch because all of a sudden they've got seven pound stags too big because they get too big yeah and you know so they go there they look at those and they come say oh yours are all small babies well give me till you know january and they'll be they'll be right so that's what you're doing uh also when you hatch off real early it only takes one winter storm one hard rain in january because you gotta i don't have heated incubators or heated uh brooders so when i put them outside body heat keeps warm so then you gotta hold them longer indoors unless you want to run power off through the woods and one storm one heavy rain that you lose half of them and then you're sick i just wait okay so dice que más o menos en diciembre enero porque no él no no saca temprano saca lo más natural no le gusta usar luces también cuando dan en las criadoras igual no tiene luces o no el problema él dice cuando se saca muy temprano pues ya en esas fechas enero ya si tiene apoyitos se pueden pues en una tormenta se pueden ir todos dice y por eso no lo hace hace más natural o sea si más o menos dice en diciembre enero es cuando tiene ya disponible y si si acepta visitas o sea como no les pone foco a las reproductoras pero dijo que los creadoras no no le pone foco a las reproductoras esa no a las creadoras o a las creadoras so you say you use no heat in your brooders no once they go outdoor do they just with their body heat right like you have brooder boxes but that's but by the time they go outdoors we're starting to get warm enough and they've got the feathers yeah they go out anywhere from three to four weeks old now everything i'm saying is what works here where i'm at right right you go down south you might have to start in november don't want to be hatching off when it's real hot either right and if you got real good shade and fans because you know then they won't get big where i'm at if you start in november they just keep getting bigger and bigger si dice que las creadoras que trae tiene afuera son son como tipo cajas y ya ahí ya no ya no utiliza ningún foco o ningún calentamiento ya para ese tiempo ya está la clima un poco mejor que no no ocupan pero las creadoras que tiene adentro sí ya de tres cuatro semanas cuando lo saca afuera ya no ya no utiliza él puede enviar aves para acá o tiene uno que contactar a alguien para traerlas do you have a like direct uh say like a broker that takes the birds to mexico or you need we need a contact like say we were interested in getting birds to mexico well i mean i've got i've got different guys that get them depending on what you want how many you want uh where you're at and then but a lot of guys use their own you know depending on how many times they've ordered from the states so if they need suggestions i can give them names and i'll do that uh these things like i said a lot of guys have their own uh you know a lot of it just depends like the guys that are buying 200 at a time they usually already know somebody that they've got driving right oh they've already made the arrangements if not i can you know give them introductions or give names to other people uh but then i've got like if they just want a trio or something then a lot of times you know that's airport airport and i've got guys that can do that as well but i'm always taking names down because you know people are always looking for dices que que muchas veces ya el comprador ya tiene pero él él también tiene contactos que puede dale y si quieren adquirir aves pues él él le pone el contacto y ya se los puede mandar con esos contactos que él tiene como lo contacta la gente por el whatsapp o por facebook uh what's the best way to contact you like facebook or whatsapp or how do you like to be oh work i mean i get i get them on all the all the time uh so it don't matter facebook that text i think a lot of people are starting to go to the whatsapp because you know it's it's free text and calling right good uh but either way i i try to do my best to keep up uh like right now i'm not even at home oh my god to get away to do any like i don't get a good signal at the plate so if they if they try to call they don't get an answer they don't get a reply i just tell them look just keep trying you're not going to irritate me i'm not going to get bugged it's just i probably don't have a way to answer you back out there so this is he pues puede mandar mensajes de whatsapp or mensajes de texto on facebook nomás dice que en veces a donde está ahí no hay señal so muchas veces no recibe los mensajes y dice que nomás hay que no ganar respuesta muy bien le ha ayudado o es una piedra pesada el apellido de de su papá do you think um you know being that you know you're you're dink's uh son do you think that's helped you a lot like just having that name attached or has it been like uh you know harder maybe well it didn't hurt i mean i mean come on it didn't hurt uh it helped of course it helps because you know i get a little more uh exposure i guess and uh but actually the best part of it was was you know how i had access to found it you know most people wouldn't have had access to as easily because there was no way my first couple years i could have bought right the bow to get started like i did you know i mean i had it in and you know the jumper told me years ago he's like if you're gonna get started either have a lot of money or you better have an end he said because you've got to have somebody that's going to vouch and help and say hey give this so-and-so a shot and he said you know which and i believe that's true i mean yeah but yeah it absolutely helped yeah because i mean you think that i've been i've been around the chickens watching his method since i was you know well really paying attention 10 went to work for him about 12 and worked for him all those years and then i had not only did i get to meet people but i also got you know i had access to chickens which helped but i'd already seen a lot of stuff that i seen how to do it the right way the wrong way i've learned the medications how to build fences i mean just little things that people take for granted you know i was i was able to already know before i started mine so dice que le le ayudó mucho eso de estar ahí con con el team porque pues ya los 10 años yo estaba comenzaba a aprender mucho a como criar a como hacer medicamentos que utilizar que no utilizar que le va ayudando y ahora ya que es creador él seguramente lo admira como papá pero como creador que es una de las mayores cualidades que que le vio a ding as far as being a breeder or yeah a breeder what is the best quality you see in your dad he's very very particular he's very he's very uh i guess you call it scientific about it you know most people don't know this but he did very well with dogs too coonhounds when i was younger he did very well at it then he did the chicken because he did very well with horses show horses you know and until he ran out of time but he studies a lot i mean he'll 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 breed something put them look at all of them and then you know which i hope that i've learned quite a bit of from him as well and then he'll say all right so this throws this this is throwing that and he'll study i mean he when i say study i mean most people think that you know he just you know he will study study and that's how he keeps you know that's how he's been able to get that confirmation that attitude the everything he's got is because he's very particular very meticulous i guess is the word i'm looking for on how he does things and and he's got a reason that he does every you know why he bred this to that because he's looking for certain traits that this family's throwing and i want to add that to this or lock it in it's and they say that he's saying that he's looking for a method that he has learned to enhance Primero Lo he can ask her is that they asked him and she said that the qualities because the kid that he asked him to say that have made them to Москв Lori so that he has made them for a question anyway that he sells and he isibo loanidary and he said the word that it built around him, that is what they use for que tiene concienciado pero si there's something a lot of people also don't understand and this is not being anyway trying to you know when you're in the US and you're breeding bow you know your option to hire 10 hands and stuff like they do in some places like the Philippines Puerto Rico and all that it is you're very hands on if you're owning it you're there for the most part and I think dad's got you know he raises 1200 I think he's got like 3 or 4 high school boys at work you know most farms that size I guess you know any place else you could have a lot more hands and instead there I got two you know so you're always out there with them which I think helps a lot and they say they help a lot to DIN that is that in other countries there's a lot of that has like 1200 aves a year there's opportunity to have help and here in the USA it's it's very cost to help people to help and that helps and that helps a lot because they're out there doing the work looking at the animals day to day and that also is something that helps every day every day every day every day every day every day it's the difference it's it's yes what why why they they if in the USA they pay in agriculture and all in other sectors that they do less ganance it's what why they 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 the price the no sé, del alto precio de la mano de obra, si en otros sectores que son menos redituables si se paga mano de obra pregunta para él o para mi, o tu que piensas yo pienso porque pues es muy diferente aquí en los Estados Unidos, no es como tener una lechería o algo así, criar gallos como la verdad no es no es aceptada como te digo como tener vacas o lecherías o algo así yo entiendo que sí pues es negocio, ¿verdad? pero sí, como decir, pues tengo trabajos, como aquí no más hay ayudas, muchas ayudas como los van a iglesias ya saben, un conocido que está ahí en en colegio y quiere un trabajo chico, pues ahí van a ayudar o algo así, le dan algo pero así de contratar gente o mano de obra casi lo sé, no se da aquí porque no sé si es el trabajo o nomás por ser gallos no se anuncia pues como algo así de trabajo no se anuncia 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 o algo así o algo así o algo así o algo así no se anuncia no se anuncia a bunch a bunch more a bunch more people to work than I'd have to jump my prices o that, you know it's a downhill deal as far as why we don't get more people that are young and interested in it here is because I guess you call them the duty or the do-gooders the animal people and stuff and you know it's I don't know they're rewriting history and culture here you know all of a sudden you know it kills me all day long I gotta sit here and watch you know this sad shaking little puppy while they ask me for $19 a month and feed the children comes on at like 4 in the morning you know I don't know people's priorities have just really changed dice que ahí pues el el razón el que da él es que pues es muy costoso la mano de obra y si él tiene que pues tener trabajadores tiene que subir sus precios y también comenta como aquí pues la prioridad del animal ya ya es como un humano va cambiando muchas de las cosas aquí por los activistas y también es difícil por esa razón pues uno puede poner ahí en el tele que le donan $19 al mes pero uno no puede sacar así como si tiene trabajo en la gallera a alguien ¿verdad? es muy difícil es diferente yo creo es muy diferente aquí que allá por esa razón los activistas están en contra muy bien muy bien este puede puede dar su número telefónico para mensajes de whatsapp oh is it okay to give out your phone number for your so they can reach you at whatsapp that's fine yeah you can say it on I'll translate it it's 727 804 799 ok la área 727 804 79 29 muy bien este no sé César si tú quieres hacer alguna pregunta que tú eres también excelente creador y se nos está yendo algún punto importante aquí preguntarle where did you get those green leg hatches from well I got them from dad I got the first ones I got because I wanted some hatches I got them dad got them from me from his buddy in Ohio I think it was Campbell which was the docks which was the original and then they did they did fairly well for me but then I implemented I started to read into them McLean and I got that from dad also but it was Gustavo's from Muskogee it was Gustavo's McLean because I really like the rooster so I bought one of them and they just had that quick style that I thought them hatches needed and then I bred him through two different yards and what I tried to do was put them back in so that I could I was trying to get the better traits which I think I did ok le preguntaba de donde son los hatches que maneja y me dice que al principio la garaje con su papá pero eran Doc Robertson de James Campbell y ya después también ganó unas líneas de su papá que eran eran McLean's y los McLean's eran de origen de Gustavo muy bien muy bien pues este les agradecemos muchísimo no se tengan algo más no les agradecemos este muchísimo a Kevin y a ti César por ayudarnos siempre con las entrevistas y este si él alguna vez viene a a México ojalá lo podamos saludar por acá y alguna vez ojalá nosotros también podamos estar por allá en su gran gracias want to thank you Kevin for your time to do an interview and they see you anytime in Mexico or if they can ever visit your farm they'll be glad to come on I was supposed to be in Mexico and then the winter storm closes down then the Corvette closes twice so we've had to cancel yeah I was supposed to be there on the 15th was last month or is this month no the 15th of February I was supposed to be down down there and we got hit with that winter snow storm so it closed the airport and we had to cancel the trip I won't get down there this year I guarantee I like y'all's passion for the birds I mean y'all the filipinos right now are really keeping everything alive and I hope y'all continue to do it que le gusta mucho los mexicanos la pasión que tiene por el live y que ojalá se continue ese porque es que es lo que mantiene este deporte muy bien pues muchas gracias que siga la buena crianza que sigan los éxitos he wants to thank you again and just keep keep the good reading and you know the coming all right thank you gentlemen thank you gracias Kevin gracias Cesar gusto saludarte gracias hasta luego pues ahí está muchas gracias a a a a a a siempre nos están dispuestos a bien accesible da el hijo de explique y explique todo hay gente que no le pregunta si me le contestan si explicando todo es más yo creo que nosotros somos los que tenemos que sacarle más preguntas porque él está dispuesto a platicar todo déjenme ver si por aquí tengo algo que guardé para comentarlo aquí en mi programa se me pasó guardar si si la verdad si es muy accesible lo voy a estar platicando vean su perfil la verdad es que cría bonita sabes está así como Kevin súper bien ahorita se lo pongo aquí don señor chacofo chacofo ahí está Kevin shaquelford shaquelford yo por eso pensé que estaba en la forma porque ese es el pueblo donde está Galequina al fondo si la ley huaca si la ley huaca si ahí bueno ahí está les voy a poner ahí está la foto con su con su papá con Ding ahí está ahí está y la verdad es que si este yo vi sus sus fotos ahí en en el perfil de Víctor Silva que es un amigo de Víctor Silva shaquelford se me pasó un comentario no sé si son esos los topis dice que son altos los del como le hizo para crecer a esta altura yo creo que por selección ¿verdad? si no saca topis ahí no sé pues lo que comentó es que sus giros son topis si entonces no sé si se saca una serie también vamos a ver tiene tiene cañera muy parecida a la de Víctor ajá si son igual es que la de Víctor a ver si hay por aquí ¿todos los quesos amarillos dan igual de a ti que a ti? sí como yo ya los crucé entre ellos le puede dar de uno o de otro también puede dar patas blancas y patas amarinas ¿sí? 15 pesos con buena actividad usa mucho la madera ¿verdad? para las jaulas sí a ver creo que es el mismo ahí está la gente que lo va a licitar aquí está con Víctor Silva con Víctor Silva con las personas de Filipinas usando la enrofloxacina si la verdad sí que se cría bonito esa vez ¿sí? son 20 de cáncer ¿no? sí ¿os él también le da a decir ese color ruso? sí nomás más chaparritas más zanchitas y más chaparritas pues muy bien les voy a pasar un bebedero me lo pasó Manuel ayer creo se ve que les hizo ahí alguna adaptación ¿por qué no? que es el Harry Romero para mi amigo Manuel Sánchez ¿de qué? porque no se ve se trabó ¿no? se quedó así ahí se le hizo algunas adaptaciones no, ya no ahí está se ve que le puso flotador Manuel a sus bebederos ¿de los gallos? sí es lo que ¿a Sergio lo puso? mira Sergio Hernández Manuel Sánchez el de Whatsapp es el que quería desde posturas ¿acuerdas? sí sí se ve que les hizo ahí eso le hizo la manguera ajá ahí está pero ¿qué? eran nada más a unos corrales ¿no? o a toda la granja ¿quién sabe? a ver voy a poner este video que nos mandó también ese es Luis Peralta Baxson Peralta que nos regaló el suéter para que lo rifáramos el ¿cómo se llama? Steve Langer este mira tiene buena elasticidad sí se parece al Fuby ahora que fue allá la granja bien grandote digo que todas las jaulas le quedan chicas al Fuby ya le da trabajo para levantarse ¿cómo no tiene pecho los gallos? ¿no tienen qué? pecho nada más con la sombra del árbol eso es aquí vamos a estarle tapando ¿no? sí y se replían bien y luego piensa uno que se nos reseca la pluma exactamente es la alimentación es la alimentación sí o sea ahí está mira cómo lo quito Efraín rasura saludos a don Efraín de los Santos creo que ya no nos ha visto el sábado la feria de la primavera no se la pierdan en los diferentes lugares que son Villa del Carbón Nicolás Romero Neza en Esgapio Yecapixtla con Julio hay un nuevo distribuidor ahí en Acatlipa que va a inaugurar su su forrajería René este quiere que vayamos a cortar el listón le dije que no lo quiere hacer creo que el 3 de por ahí sí de la semana del 3 de de abril nada más que le dice que el tráfico se pone sabroso para allá con la semana santa entonces le dije que de ahí vamos a checarlo entonces este pero bueno va a inaugurar y este y ahí también va a ser creo que algo de la feria Don Silver dice Omar Valdés tengo un pollo de Ramjet de Gilliam con Yellow Le Hatch lo estoy cruzando con una polla Ramjet también de Gilliam de Gary Gilliam con Leper son hermanos de padre si funcionará son cuatro no son dos son tres tres no si 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 funciona amigo si te debe funcionar además la procedencia de los guys que dice son buenas o de Gary es bueno muchas gracias Francisco Arechiga un buen programa dice saludos les agradecemos les agradecemos mucho que nos sigan denle me gusta denle compartir si quieren que más gente nos vea este gracias Julio gracias Don gracias Don Silver gracias René que descansen amigos nos vemos el próximo jueves buenas noches saludos